Bueno, aquí estamos en Caracas, este día 30 de julio, después de haber participado en el periodo del proceso electoral, después de haber participado también en la gran movilización de cierre de campaña de Nicolás Maduro y haber festejado allí en el Palacio Miraflores con el pueblo venezolano, con el bravo pueblo que ha venido trabajando fuertemente para el triunfo del gran pueblo patriótico. Y estamos 48 horas después de este triunfo que intenta ser negado por la oposición, por los escuálidos, como diría Hugo Chávez, que están otra vez tratando de generar un comienzo de golpe de Estado, lo ha denunciado en un discurso a la Nación Nicolás Maduro, diciéndoles que no van a pasar, que el fascismo no va a pasar, rompiendo también relaciones con los países injerencistas, entre ellos la Argentina de Milley y también Chile de Boric, son esos países que meten sus narices donde nadie los manda, pero claro, son súbditos de los Estados Unidos, de Israel, tratando de quebrar la voluntad popular aquí en Venezuela. Pero más allá de algunas guarimbas que ha habido, más allá de acciones violentas que se han producido en el día de ayer, el triunfo está consolidado, esto está claro, acá no hubo fraude, acá hay 700.000 votos de diferencia, aquí hay una voluntad del pueblo venezolano de defender esta revolución, de no dejar que se la quiten con amagos de violencia que viene planificada desde Washington o desde Tel Aviv. Hemos visto algunos lúmpenes con sus motos golpeando a vendedores ambulantes, golpeando a alguna gente que se movía por la calle y los acusaban de chavistas y pegarle 10 a uno, 10 golpeando a uno, como en otra época, pero bueno, no ha sido una cosa generalizada y si lo intentan, como dijo Diosdado Cabello, van a terminar todos presos, o sea, aquí no se va a retroceder ni un paso. Esta revolución vino en el 98, en diciembre del 98, para quedarse, porque el pueblo así lo decide, es el pueblo venezolano el que le dio el voto que así lo decide. Así que vamos a tratar de que este programa refleje en el discurso de Nicolás Maduro el clima que se vive aquí y decirles, además de todos los informes que hemos ido dando durante toda la semana, que la revolución se ha consolidado de una manera tal que la gente apenas comenzaron las primeras guarimbas, se lanzaron a la calle, fueron al Palacio Miraflores y hoy mismo va a haber movilizaciones, también de la oposición, por supuesto, a los que se les permite reunirse y concentrarse, pero no se les va a permitir la violencia si es que quieren tomar ese camino. El pueblo está en la calle y esta es el mejor, mejor, re, re, saldo para tratar de consolidarla.